Hola, 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 super bienvenido a este mega reactivo número 10 que tenemos preparado para ti de la guía del IPN en el área de cálculo integral. Hemos estado trabajando a lo largo de 9 ejercicios que requirieron de tu conocimiento sobre las derivadas y sobre tus bases algebraicas principalmente, pero ahora todo va a cambiar. Ahora, si llegas a tener dudas sobre este ejercicio que estoy a punto de enseñarte o algún contenido relacionado a esta materia que es el cálculo, te recomiendo fuertemente que revises el link que tengo preparado para ti aquí abajito en la descripción que te llevará a nuestra plataforma Univetas donde podrás encontrar el contenido que estás buscando justamente. Así que vámonos con este reactivo número 10 y dice lo siguiente, determinar el valor de la siguiente integral. Si tú recuerdas, anteriormente nada más nos pedían calcular la integral indefinida, pero ahora la integral ya se está definiendo y la manera más sencilla de darte cuenta que eso sucede es que aquí hay un 2 y que aquí hay un 4, es decir, que aparecen los números limitantes de la integral, es decir, que lo podemos ver como el número A igual a 2 y el número B igual a 4. Así lo vamos a trabajar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando este tipo de ejercicio se nos aparece en el examen? Primero que nada, tranquilo. Tranquilo es una integral normal, así que primero integra de manera indefinida, pero olvídate de la letra más C, de ese último complemento. Así que vamos a empezar a integrar. Por ejemplo, la primera integral sería la integral de la letra X y esta solamente tiene que sufrir la potencia 1 más 1 igual a 2 y dividirse entre el mismo número. Primero, además vamos a obtener la integral del número 6 y justamente la integral de un simple número 6 es equivalente a 6X. Por lo tanto, yo ya tengo la integral indefinida y la voy a escribir de esta manera. La fórmula que a mí me importa lo vamos a escribir como F de X incluso. F de X lo vamos a ver ahora como X cuadrada entre 2 más 6X. Y cuando a ti te pidan determinar el valor, lo vas a hacer de la siguiente manera. Es bastante básico, ¿en verdad? Lo único que tenemos que responder para encontrar el valor, porque recordemos que el valor de una integral es el área bajo la curva. Entonces lo vamos a ver como el área es equivalente a la función cuando se prueba con el límite B, es decir, con el número mayor F de B, menos la función cuando se comprueba con el valor de límite menor, que sería el A. Es decir, que lo único que tenemos que hacer para obtener el valor que nos están pidiendo es obtener la función cuando X vale 4 y restarle la función cuando esta X vale 2. Únete a nosotros en univetas.com. Contando con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión, podrás encontrar tareas semanales con evaluaciones por módulo y exámenes simulacro que podrás personalizar. Por tiempo, materia, nivel y universidad aspirada. También tenemos clases en vivo en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para accesar a tu prueba gratuita. Nos vamos a encargar, pues, de estos dos procedimientos y tendremos la función cuando la X vale 4 es equivalente a X al cuadrado entre 2, es decir, 4 al cuadrado entre 2, más 6 por X, es decir, más 6 por 4, 6 por 4. Esto me dará equivalente a 16 entre 2, más 6 por 4, que es 24. Y eso es equivalente a 8 más 24. Por lo tanto, podemos saber que F de 4 es equivalente a la sumatoria de 24 más 8, que te da 32. Y ahora, lo único que falta por hacer es el mismo procedimiento, pero cuando la X vale 2. Y tendremos la misma sustitución. X al cuadrado entre 2, pues es 2 al cuadrado entre 2, más 6 por X, que es 6 por 2. Si 2 al cuadrado me da 4, 4 entre 2, pues me da 2. Y 6 por 2 me da 12, para sumar al final 12 más 2, equivalente a 14. Entonces, pausadamente y organizadamente tenemos que hacer esto, obtener la integral, y después, en la integral que obtuvimos, sustituir los dos valores de X, el mayor menos el menor. Así de sencillo. Así que vamos a terminar de darle solución a esto para poder reescribirlo de una mejor manera. Si recuerdas, lo que estaba utilizando yo era la función en el límite superior que es B, entonces lo vamos a escribir como F de B, y le voy a restar la función con el límite inferior que era A. De hecho, estos valores ya los habíamos obtenido. El primero me dio 32, y el segundo me dio 14. Por lo tanto, el área bajo la curva, o mejor dicho, el valor de la integral en esos puntos, entre esos puntos es la resta de 32 menos 14, que me dará 28 menos 10, 18. Así que si regreso a la primer página en la que estábamos trabajando, la respuesta correcta es justamente ese 18, y será entonces el inciso A. El A de profesor Arturo, justamente. Así que bueno, en este ejercicio aprendimos algo nuevo, lo que es determinar la integral. Está muy diferente a lo que hemos estado haciendo a lo largo de los últimos nueve ejercicios, no realmente, porque el primer paso es integrar. Así que primero vamos a integrar, y después vamos a sustituir esos dos valores y los vamos a restar. En verdad es bastante sencillo. Es como si estuviéramos haciendo un ejercicio de aplicación, muy parecido a eso. Así que, si aprendiste, si entendiste, y espero que así haya sido, regálame un like y una suscribida en este video para saber que sí te está gustando nuestro contenido. Y además, pues dale a la campanita, porque todavía nos quedan muchísimos reactivos del área de cálculo integral. Te veo en el siguiente, y ha sido un gusto ayudarte en este equipo. Adiós.